Ciro Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, informó que la OPS se encuentra preparando un plan de contingencia en la frontera sur de Nicaragua con Costa Rica. En este sentido, la OPS ha venido trabajando específicamente en la zona de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, acompañando misiones interagenciales con la Comisión Nacional de Emergencia, con la Organización Internacional para Migraciones, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y estamos preparando un plan sanitario de contingencia en zonas de frontera para hacer el triaje, el aislamiento, zonas de cuarentena, etcétera, y también para fortalecer los servicios de salud en las zonas de atención en la frontera, especialmente para migrantes. Sin embargo, tenemos que recordar que la transmisión mayor en general en casi todos los países es interna. Y es preciso tomar eso como prioridad. Ya la directora lo ha manifestado, el asociar la enfermedad con un grupo específico como migrantes es una fuente de estigma. De hecho, el estigma mayor está ocurriendo en las personas que son positivas a COVID. Y nosotros deberíamos, en lugar de estigmatizarlos, ayudarlos. Ese es el punto inicial para poder controlar la epidemia. Ugarte además se refirió sobre visitas casa a casa, afirmando que se requiere un personal altamente entrenado y protegido que pueda hacer un diagnóstico clínico. Y en esas visitas casa por casa o a visitas domiciliarias, se requiere personal altamente entrenado y con características especiales de experiencia y de conocimiento que pueda hacer un diagnóstico clínico adecuado y tomar las acciones que correspondan. Entonces, además que ese personal debería estar adecuadamente protegido porque una vez que se expone a esos agentes infecciosos, cualquiera que este sea, pero en particular el del virus del SARS que provoca el COVID-19, es necesario que ese personal pueda también tomar las precauciones porque el diagnóstico etiológico puede venir mucho después. Y la exposición puede hacer que ese personal tenga que estar o en cuarentena o en aislamiento dependiendo de cuál es su condición. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.